El cáncer es un tumor, es una lesión que crece. Para que esa lesión sea lo suficientemente grande como para colapsar ese tubo, quiere decir que la posibilidad es que haya llegado a la cápsula, porque él no es que va a crecer solo hacia adentro, él empieza a crecer hacia todos los lados. La posibilidad de que ya esté pegada a la cápsula o que se haya salido la cápsula es mucho mayor. Fíjense algo bien importante, la gente siempre asocia la cirugía para cáncer de próstata con disfunción eréctil y con incontinencia urinaria. ¿Qué sucede? Que la próstata es una glándula que tiene como digamos un sistema eléctrico, unos cableados que van por el piso. Cuando nosotros operamos cáncer de próstata es muy pequeño, nosotros nos vamos muy 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 pegado a la próstata, lo que se llama una cirugía intrafacial, y eso me permite respetar esos nervios que van desde la columna hacia el pene para la función eréctil y para la continencia urinaria. Cuando ya nosotros por biopsia o por cualquier técnica demostramos que ese tumor es muy grande y está muy pegado a la cápsula, yo no puedo conservar los nervios, Beatriz, para darle disfunción eréctil a un paciente que va a tener un cáncer que se desarrolla. Entonces la cirugía es más agresiva, se cura, sí, indiscutiblemente se puede curar, pero nadie quiere quedar con disfunción eréctil e incluso con incontinencia urinaria, que a veces la gente le llama más importante la disfunción eréctil, pero la incontinencia urinaria significa estar todo el día mojado de orina. Hablaba de la biopsia, entonces me pregunto, ¿cómo se diagnostica? Ok, el diagnóstico realmente es un diagnóstico histológico. En castellano sencillo es agarrar la célula, poner abajo un microscopio y decir, mira, sí, es un malandrocito que tenemos aquí, es mala, es un cáncer. Esa es la forma. Para hacer una biopsia, obviamente debemos tener elementos de sospecha. Nunca un paciente debe ir por una cirugía radical, o es decir, por una cirugía para cáncer de próstata o para cualquier tratamiento, si no hay una biopsia que demuestre que existe un cáncer. Porque además que los cánceres no es que es blanco o negro, resulta que vienen en matices, eso está el que es gris oscuro, muy gris, súper negro, y eso depende de la agresividad del tumor, y dependiendo de la agresividad del tumor es qué tan agresiva, disculpa la redundancia, va a ser la cirugía. Entonces la biopsia definitivamente es el diagnóstico, pero nosotros llegamos a una biopsia por tres elementos. Primero el antígeno, que es uno de los elementos más importantes que existen, porque eso nos da una información química de la próstata. El segundo es el tacto, que aunque teman y digan que el hombre llegó a la luna, tenemos la tomografía, tenemos toda la tecnología, lamentablemente, lamento informarle que el tacto sigue siendo un elemento que es importante, no es indispensable, no es que es más importante que el antígeno, pero hay que seguir haciendo. Nos permite ver cambios anatómicos, es decir, yo toco la próstata y está dura, o la toco y consigo un pequeño nódulo o alguna pepita, para hablar en un término no técnico, en la próstata. Hoy en día se ha introducido mucho la resonancia magnética, Beatriz. La resonancia magnética, que ya existe hace mucho tiempo, empezó a usarse para hacer diagnóstico de cáncer de próstata. Pero realmente la resonancia magnética nos permite, en aquellos pacientes donde tenemos dudas, porque el antígeno no está muy alto, el tacto no está muy alterado, pedimos una resonancia magnética. No es un estudio de rutina, porque primero que una resonancia es un estudio de 300, 400, 500 dólares, y tú no puedes hacer una pesquisa de 3.000 personas a punto de resonancia. Y segundo, porque es un estudio, y escuchen esto, es un estudio que su sensibilidad, es decir, su habilidad de detectar el cáncer está alrededor del 60, 70% en manos y en ojos que tienen experiencia para poder entender las imágenes. Pero definitivamente, antígeno y tacto siguen siendo los elementos fundamentales. Ahora me quiero enfocar en el tratamiento. Todos los pacientes que tienen cáncer de próstata deben recibir quimioterapia, todos deben someterse a una intervención quirúrgica. ¿Cómo funciona esto? Chévere. Me encanta porque has venido bien estructurado, bien ordenado, y la idea es que la gente cree un mapa mental, porque a veces hablamos de las enfermedades y nombramos, es como una película, como las películas ahora que comienzan por el principio, y por el final, y uno está como que, bueno, déjame entender dónde estoy parado. Primero, lo primero es clasificarlo. La enfermedad se clasifica como una enfermedad local, una enfermedad localmente avanzada y una enfermedad metastásica o avanzada. Eso es lo primero. Vamos a hablar de la enfermedad local. Toda enfermedad local, el tratamiento son, hay varias opciones. Cirugía, que es una opción curativa, es decir, el paciente se va a curar del cáncer. La segunda opción es la radioterapia. La cirugía es tan buena como la cirugía, tiene efectos secundarios iguales que la cirugía. Si tú las comparas, ambas son de mucha utilidad y la diferencia es decidir qué es lo mejor para el paciente. El buen médico no es el que manda un tratamiento para una enfermedad. El buen médico es el que manda un tratamiento acorde a las necesidades individuales de cada paciente. Es decir, es individualizar cada caso para uno ser lo más específico, lo más profesional y lo más exacto en la toma de decisión. Entonces dijimos, tenemos la cirugía, tenemos la radioterapia, tenemos la braquiterapia, que son como unas semillas radioactivas que se siembran en la próstata. Y ahorita hay otras terapias que se llaman crioterapias, que no las estamos haciendo en Venezuela en este momento, pero obviamente son para cáncer muy pequeños y poco agresivos. Todas estas terapias son curativas. La quimio no tiene ningún papel en este momento de la enfermedad. Ok. Doctor, quiero invitarle a usted y a nuestros televidentes a escuchar un material que nos envía la doctora María Alejandra Torres. Ella es hemato-oncóloga y tiene un máster en nutrición. Habla sobre la importancia de cuidar la nutrición en pacientes oncológicos. Es importantísimo entender que va a ser diferente si el paciente está fuera de tratamiento, no ha iniciado, si está en pleno tratamiento y si es después ya que finalizó todo. Pero conceptualmente lo que sí quisiera que ustedes se llevaran es que no es que es un tratamiento para un tipo particular de cáncer, sino que la nutrición como estrategia terapéutica tiene que ver con hábitos de comidas muy antiinflamatorias, las naturales, las coloridas, las que sacamos de la tierra, las lavamos y las cocinamos, y las que nos vienen en lata, en bolsa, en elementos de plástico, en harinas, etcétera, que son proinflamatorias. Y como son proinflamatorias, sus canales de comunicación biológico traducen en mensajería tipo EMTOR, ¿Qué es? ¿Qué es?